Esto es algo histórico Ya pasó el tiempo Tiene que ser así, a ver Oye, yo tengo que ir primero ¿Yo primero? Ya va todo, oye mucho Ya vamos No, yo no Nada, yo veo dos Si, pero sé, vamos a la otra Hoy sé que mis palabras no lo saben Y tal vez, tal vez sea mi primera vez Hoy sé que mi vida te esperaba Y ya me ves, ya ves Poco a poco lo diré Que hace tiempo que el reloj No se paraba Que las risas no callaban Que no entraba tanta luz Hace tiempo que Creía que No podía ser Estoy temblando De pensar que ya te tengo Aquí a mi lado Y prometo no soltarte De la mano Ahora sé que ya tus pasos Son mis pasos Estoy temblando Estoy temblando Hoy sé que mi vida te esperaba Ya me ves, ya ves En la esperanza Y en la esperanza De la manera Estaba Pero no Te de la manera Es que esa esfera ¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? Que no sienta mi alma sola, que no escaparme de este terreno anochecer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejas desangrando mis heridas. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje que volaré solo no puedo. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario. Le cantaba en el oído susurrando muy despacio. Tanto tiempo enaufragado y yo sé que no fue en vano. No he dejado de intentarlo porque creo en los milagros. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario. Le cantaba en el oído susurrando muy despacio. Tanto tiempo enaufragado y yo sé que no fue en vano. No he dejado de intentarlo porque creo en los milagros. No he dejado de intentarlo porque creo en los milagros. No he dejado de intentarlo porque creo en los milagros. Gracias por ver el video.